El presidente de la empresa estatal eléctrica uruguaya, UTE, Gonzalo Casaravilla, informó hoy que el 98% de la energía eléctrica en Uruguay proviene en lo que va de año de fuentes renovables, destacando que esto se debe a la combinación de fuentes hidráulicas, eólicas, fotovoltaicas y biomasa. Ha sido renovable y además, si bien hemos prendido las kármicas, han sido básicamente para la exportación de energía en la región. Por lo tanto, estamos en un año óptimo. El experto hizo estas afirmaciones durante un encuentro con empresarios inversionistas del sector que se desarrolló en la sede de la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay en Montevideo. En ese sentido, explicó que el país ha hecho una muy buena inversión desde el pasado con la instalación de represas hidroeléctricas que representan un 50% del abastecimiento actual, más las fuentes de generación eólicas y solar que aportan un 40% y las de biomasa un 8%. También podemos decir que en energías renovables se han instalado lo que es la parte de biomasa, no tanto las centrales pequeñas que han hecho buen uso de los residuos, por ejemplo, cascarada de arroz o los residuos de las plantas, digamos, aserraderos. Todos estos avances ubican a Uruguay como el país más avanzado en la región en energías renovables y se debe a los procedimientos de inversión como contratos de compra de energía, y sociedades anónimas, entre otros. Lo que respecta a la inversión en el sector eléctrico, podrían ser del orden de unos 400 millones de dólares asociados con las plantas de generación de energía que estas plantas de pulpa de celulosa tienen en su interior. Según explicó Casaravilla, para el cambio de la matriz eléctrica uruguaya se ha hecho una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares en energía eólica, mientras que en solar han sido unos 500 millones y en fuentes de microgeneración se ubican en unos 15 millones de dólares.